La zona temporalmente autónoma por Hakim Bey Parte 06 La música como principio organizativo Entretanto volvemos, en cualquier caso, a la historia del anarquismo clásico a la luz del concepto de la zona temporalmente autónoma. Antes del cierre del mapa, una gran cantidad de energía anti-autoritaria se dirigió hacia comunas escapistas como tiempos modernos, los diversos falasterios y demás. Curiosamente, algunas de ellas no se propusieron durar para siempre, sino solo durante el tiempo en que el proyecto pudiera satisfacer sus designios. En términos socialistas utópicos, estos proyectos fueron fracasos y por tanto conocemos poco de ellos. Cuando la escapada más allá de la frontera se demostró un imposible, la era de las comunas revolucionarias urbanas comenzó en Europa. Las comunas de París, Lyon y Marsella no sobrevivieron lo bastante como para tomar característica alguna de permanencia, y uno se pregunta si de hecho se lo propusieron. Desde nuestro punto de vista, el principal foco de fascinación es el espíritu de las comunas. Durante y después de estos años, los anarquistas adoptaron la práctica del nomadismo revolucionario, desplazándose de sublevación en sublevación, buscando mantener dentro de sí la intensidad de espíritu que experimentaron en el momento de levantamiento. De hecho, ciertos anarquistas de la vena stirnerita nischeniana llegaron a considerar esta actividad como un fin en sí misma. Una forma de estar siempre ocupando una zona autónoma, la interzona que se abre en mitad o en los albores de la guerra y la revolución, la zona de Pinchón en arcoíris de gravedad. Declararon que si cualquier revolución socialista triunfaba, ellos serían los primeros en volverse contra ella. Por menos de anarquía universal, no teman intención de parar jamás. En Rusia, en 1917, congratularon a los soviets libres con entusiasmo. Este era su objetivo. Perdón, este era su objetivo. Pero tan pronto como los bolcheviques traicionaron la revolución, los anarquistas individualistas fueron los primeros en volver a la senda de guerra. Después de Kronstadt, por supuesto, todos los anarquistas condenaron a la Unión Soviética, una contradicción en los términos, y se movilizaron en busca de nuevos levantamientos. La Ucrania de Magno y la España anarquista buscaron la permanencia. Y a pesar de las exigencias de una continua guerra, ambas tuvieron éxito hasta cierto punto. No porque duraran mucho tiempo, sino porque estaban cabalmente organizadas y podrían haber perdurado a no ser por la agresión exterior. Por tanto, de entre los experimentos del periodo de entreguerras, me concentraré, si no, en la alocada República de Fiume, que es mucho menos conocida y no se organizó para perdurar. Gabriel Edanuncio, poeta decadente, artista, músico, esteta, mujeriego, atrevido pionero aeronáutico, mago negro, genio y canalla, emergió de la Primera Guerra Mundial como un héroe con un pequeño ejército a sus órdenes, los Arditi. A falta de aventuras, decidió capturar la ciudad de Fiume en Yugoslavia y entregársela a Italia. Después de una ceremonia necromántica, junto a su querida en un cementerio de Venecia, partió a la conquista de Fiume y triunfó sin mayores problemas. Sin embargo, Italia rechazó su generosa oferta. El primer ministro lo tachó de loco. En un arrebato, Edanuncio decidió declarar la independencia y comprobar por cuánto tiempo podría salirse con la suya. Junto a uno de sus amigos anarquistas, escribió la Constitución, que declaraba la música como el fundamento central del Estado. Los miembros de la Marina, desertores y anarcosindicalistas marítimos de Milán se autodenominaron los Uscochi, en honor de los desaparecidos piratas que una vez vivieron en islas cercanas a la costa saqueando barcos venecianos y otomanos. Los modernos Uscochi triunfaron en algunos golpes salvajes. Las ricas naves italianas dieron de pronto un fruto, dieron pronto un futuro a la república. Dinero en las arcas, artistas, bohemios, aventureros, anarquistas. Danuncio mantenía correspondencia con Malatesta, fugitivos y expatriados, homosexuales, dandis militares, el uniforme negro con la calavera y los huesos pirata, robada más tarde por las SS. Y reformistas chalados de toda índole, incluyendo a budistas, teósofos y vedantistas, empezaron a presentarse en fiume en manadas. La fiesta nunca acababa. Cada mañana Danuncio leía poesía y manifiestos desde el balcón. Cada noche, un concierto. Después, fuegos artificiales. Esto constituía toda la actividad del gobierno. Dieciocho meses más tarde, cuando se acabaron el vino y el dinero y la flota italiana se presentó, porfió y volvió unos cuantos proyectiles al Palacio Municipal, nadie tenía ya fuerzas para resistir. Danuncio, como otros muchos anarquistas italianos, derivó tardíamente hacia el fascismo. De hecho, Mussolini mismo, el ex sindicalista, sedujo al poeta a lo largo de esa senda. Para el momento en que Danuncio se percató de su error, era ya demasiado tarde. Ya estaba demasiado viejo y enfermo. Pero el duce lo hizo asesinar de todas formas. Lo tiraron de un balcón, convirtiéndolo en un mártir. En cuanto a fiume, aún carecía de la seriedad de la Ucrania o Barcelona Libres. Puede, probablemente, ilustrar mejor ciertos aspectos de nuestra búsqueda. En algunos aspectos fue la última de las utopías piratas o el único ejemplo moderno. En otros aspectos, quizás, fue muy posiblemente la primera zona temporalmente autónoma, moderna. Creo que si comparamos fiume con los levantamientos de París en 1968, también con las insurrecciones urbanas italianas de los primeros 70, al igual que con las comunas contraculturales norteamericanas y sus influencias anarco-nueva izquierda, deberíamos percatarnos de ciertas similitudes, tales como la importancia de la teoría estética, los situacionistas, también lo que podría llamarse economías pirata, vivir de los excedentes de la sobreproducción social, incluyendo la popularidad de coloridos uniformes militares y el concepto de música como forma de cambio social revolucionario, y finalmente su aire compartido de impermanencia, de estar preparados para movilizarse, transmutarse, reubicarse en otras universidades, simas montañosas, guetos, fábricas, guaridas, fincas abandonadas, o incluso otros planos de la realidad. Nadie intentaba imponer otra dictadura revolucionaria más, ni en Fiume, ni en París, o Milbrook. El mundo cambiaría o no. Mientras tanto, mantenerse en movimiento y vivir intensamente. El Soviet de Múnich, o República de Consejos, de 1919, mostraba algunos rasgos de la zona temporalmente autónoma, incluso a pesar de que, como en la mayoría de revoluciones, los objetivos establecidos no fueran exactamente transitorios. La participación de Gustav Landerwer, como ministro de Cultura, junto a Silvio Hessel, como ministro de Economía, y otros anti-autoritarios y socialistas libertarios extremos, como el poeta y dramaturgo Erich Musam, Ernst Toller y Red Marut, el novelista B. Traven, dieron al Soviet su inequívoca sabor anarquista. Landauer, que pasó años de soledad trabajando en su gran síntesis de Nietzsche, Proudhon, Prokoptin, Stirner, Mester Eckart, los místicos radicales y los filósofos románticos, sabía desde un principio que el Soviet estaba condenado. Solo esperaba que durara lo suficiente para ser comprendido. Kurt Eisner, el mártir fundador del Soviet, creyó literalmente que los poetas y la poesía debían formar las bases de la revolución. Se pusieron en marcha planes para dedicar gran parte de Bavaria a un experimento en economía y comunidad anarcosocialista. Landauer diseñó propuestas para un sistema de escuelas libres y un teatro del pueblo. Los ingresos del Soviet estaban más o menos limitados a la clase trabajadora más pobre y a los vecindarios bohemios de Búnich y a grupos como el Wanderbogel, el movimiento neorromántico de la juventud, radicales judíos como Buber, los expansionistas y otros marginales. Por tanto, los historiadores la menosprecian como una república de café y menoscaban su significado en comparación a la participación marxista y espartaquista en las revoluciones alemanas de posguerra. Dejado fuera de juego por los comunistas y asesinado finalmente por soldados bajo la influencia de la sociedad oculto fascista de Tule, Landauer merece ser recordado como un santo. Aún así, incluso algunos anarquistas hoy en día lo malinterpretan y condenan por haberse vendido a un gobierno socialista. Si el Soviet hubiera durado incluso un año, derrabaríamos lágrimas con la sola mención de su belleza. Pero incluso antes de que las primeras flores de esa primavera se hubieran marchitado, el heist y el espíritu de poesía fueron aplastados y los hemos olvidado. Imagínate lo que debe haber sido respirar el aire de una ciudad en la que el ministro de Cultura acaba de avanzar, que los niños del colegio pronto estarán aprendiéndose de memoria los trabajos de Walt Whitman. ¡Ay! ¿Quién tuviera una máquina del tiempo? ¡Ay! 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 ¡Gracias!